Hola, un saludo muy cordial para todos y todas, esto es Contacto 60 Micronoticias, les informa Guido Toro, quizás recordarán que el año pasado tuvimos una invitación muy especial de parte de Don Federico Lancheros de la Federación Taurina para presenciar un espectáculo de Monta de Toros. Bien, a continuación viene una información de mucho interés y mucha atracción para todos ustedes. Este informativo llega a ustedes gracias a nuestro patrocinador. Brindamos soluciones de maquinaria y equipos de alta calidad. Craiza, teléfono 41022000, correo ventas arroba craiza punto com. Muy bien, como mencionaba Don Federico Lancheros de la Federación Taurina Costarricense, trae una invitación muy especial para toda la comunidad de Oramuno, Alvarado y Turrialba en relación con los mejores espectáculos de Monta de Toros que se llevan a cabo en el presente mes. Para todos los amigos y gente que sigue Contacto 60 Micronoticias, quiero dar la información a través de la Federación Taurina y Equina Costarricense, de algunos de los eventos, de muchas de las fiestas que se celebran este momento de enero, porque nosotros continúan y continúan muy fuerte. En Belén de Nincoya, del 9 al 12 de enero están las fiestas ya a nivel un poco de esposa rústica, al estilo que nos gusta mucho, al estilo guanacasteco. Del 11 de enero en San Vito, de Cotobrús, se celebran las fiestas que van hasta el 19 a 7, está el 11 de enero, y las fiestas son del 9 al 19. Son excelentes corridas con gente que ha ganado tanto en los veranos toriados, ahoritica en Zapote, que se ha destacado también en lo que fue Pedregali. Tenemos una selección de montadores muy bonita y una selección de toros muy fuerte y de mucha bravura. El 18 de enero se encuentra también a Zapote presentando un buen espectáculo en las fiestas que van del 16 al 19 de enero. Y obviamente, del 14 de enero al 27 de enero son las famosas fiestas de Palmares, que todo el mundo las conoce. Eso va a estar espectacular, porque no solamente las corridas, sino todas las actividades que la Asociación Cívica Palmareña programa. También quiero comentarles sobre las fiestas de Santa Cruz, que van del 14 al 19 de enero aproximadamente. Ahí, obviamente, usted verá por la noticia la discusión del campo ferial. Se están, inclusive, haciendo redondeles frente a la plazoreta de los mangos para que las fiestas en Santa Cruz no caigan, porque esa es la tradición más grande de la escuela rústica en cuanto a monta de toros. Y bueno, ya que comenté las fiestas, por último, de Parrita, la Feria de las Molas, que van del 30 de enero al 8 de febrero. Eso va a estar espectacular y es otra tradición. Quiere decir que los toros siguen en Costa Rica como una de las fiestas predominantes de la entusiasmo de los costarricenses y, sobre todo, las fiestas más seleccionadas en cuanto a San Borre y a la continuidad de la gente que las practica, y que la vive y que la siente. Eso es todo para Micronoticias y nos vemos en otra información al respecto de todos desde la Federación Taurina. Y aquí en la Costa Rica se les habla, Federico Lancheros, Secretario General. Bien, agradecemos muy cordialmente a don Federico Lancheros y a la Federación Taurina por esta invitación, no sólo para Contacto 60 Micronoticias, sino para toda nuestra comunidad en Oreamuno, Alvarado de Turrialba. Muchas gracias por su compañía y recuerde que estamos con ustedes de lunes a viernes. Nos vemos en la próxima edición. Brindamos soluciones de maquinaria y equipos de alta calidad y eficiencia para la agricultura y la construcción a través de colaboradores altamente comprometidos en generar valor a nuestros clientes. Contamos con tractores Kays, desde 45 hasta 600 caballos de fuerza. Financiamiento disponible. Craiza, teléfono 41022000. Correo, ventas arroba craiza punto com.